Bienvenidos a un tinibruso, pueblo fantasma. Buenas y bienvenidos al canal de TheGatacrocker, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual escucharemos la voz de Gunplan con todas sus interacciones, además también de la nueva voz en off para las partidas. Como ya sabéis, con cada reward completo suelen agregar una nueva voz para el campeón y en esta ocasión se trata del actor de doblaje Alfonso Vallés, que ha interpretado a Barba Negra en Piratas del Caribe, entre otros muchos. Además, como os comenté, en el vídeo veremos la voz en off para los anuncios de las partidas, obviamente no sabemos si será algo fijo o si solo podremos disfrutar de la voz en off durante el evento, pero antes de nada pasemos a escuchar las interacciones y demás audios de Gunplan. ¿Quién ha dejado que el perro salga de su jaula? Graves, ¿solo tienes dos cañones? Hablas mucho para ser un hombre muerto, Graves. Tengo el botín a bordo, Fortune, y ahí se va a quedar. Una pistola grande solo oculta a una niña pequeña. Vas a necesitar algo más que buena fortuna. Prepárate para el abordaje. Sonreír no te salvará de la muerte, Fortune. Nautilus, te veo vestido para tu próximo destino. Date por avisado, marinero. No eres más que una ficha de mi juego, Fate. Vas a mancharte el traje de sangre, Fate. Regálate la vista con el rey, Jota. Eres una apuesta perdida, Fate. ¿Qué deberíamos hacer con un marinero borracho? La crueldad conlleva lealtad. Pártelos de proa a popa. Ahora navegan en aguas oscuras. Trituradlos para usarlos de carnada. ¡Lizad los colores! Haré velas con su piel. Soy un hombre bueno y justo. Sentid el abrazo del océano. Destripadlos como peces. Atacad mientras el cañón siga caliente. ¡Lanzadlos contra las rocas! Las profundidades llaman. Satisfaré sus ganas de morir. Usaré sus tripas como cinturón. ¡Arread las velas! ¡Lucha, grumete! Con la marea. ¡Hasta la empuñadura! Es hora de mostrarte cómo se hace. ¡Aquí hay dragones! Esta hoja sí que tiene filo. Lo bastante afilada como para tallar el hueso. Una herramienta de desollar. A veces tienes que mancharte las manos. La sangre engendra sangre. Matar es la mejor manera de sobrevivir. Tengo todos los ángulos cubiertos. Un capitán nunca tiene ángulos muertos. Un artefacto multiuso. Siempre viene bien tener una daga preparada. ¡Ah, me encanta verlos retorcerse! Forjado con sangre y bilis. Nada corta tan sucio como el acero de aguas estancadas. Una hoja inmunda para un trabajo inmundo. ¡Más cañones! ¡Todos los cañones preparados! ¡Preparaos para darles con todo lo que tenemos! ¡Preparad el cañón principal! ¡Preparad el tronchaproas! ¡Sacad la artillería pesada! ¡La pólvora les hará mover el trasero! ¡Cargad contra mi fuego! ¡Esto les dará una razón para huir! ¡Viva! ¡Aro! ¡Una! ¡No$! ¡Una$! ¡Mmm! ¡Ah! pero son mi hogar. Mi media naranja, a mí dame una entera. Me importa, sí. Me importa un bledo. Hoja presta, ojo presto. Un hombre con miedo es un hombre leal. Si no tienen lengua, no pueden discutirte. Un sable en las tripas resuelve la mayoría de los problemas. ¡Viento en popa! Mi barco es mi alma. Todo lo que pido es un buen barco y una mala tripulación. Nadie me roba. Un dios sonadad, muchachos. Lucha como un hombre o muere como un perro. Los cobardes entienden el miedo. Son inteligentes. Juzgo a un hombre por sus cicatrices. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. ¡Crueldad justificada, muchachos! Solo hay una ley en aguas estancadas. La mía. Grabaré mi nombre en sus huesos. Es mejor cuando es robado. Un lobo de mar vale más que un santo. La primera advertencia es la de una muerte sucia. Quitadles todo menos el miedo. Tanto yo como mi navío. Nunca nos hundimos. Tarde o temprano hay que desembarcar. Me va a hacer falta más grog. ¡Poned rumbo al puerto! ¡Todos pagarán! ¡Ven infeliz! ¡Sin cuartel! ¡Yoohoo! ¡Ja! ¡Kia! ¡Ja! ¡Refrescante! ¡Ya! ¡Sabe en la gloria! ¡Hoy no! ¡Prueba otra vez! ¡Limpio y listo! ¡Jamás! ¡Traga pólvora! ¡Barril! ¡En guardia! ¡Ja! ¡Preparados! ¡Tres seguidos! ¡De barril en barril! ¡Menuda andanada! ¡Combo! ¿Una tregua? Pararé de disparar cuando mueras. Serviréis de cena para las sardinas. ¿Quién de vosotros será el cocinero, cobardes? ¡Oleré cómo se chamuscan vuestras entrañas! ¡El fuego te encontrará a su tiempo! ¡Ja! ¡Que llueva! ¡Morteros al mástil! ¡Cañones! ¡Andanado! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ja ja ja! Es el turno ahora de escuchar la voz en off para las partidas, también locutada por el mismo actor de Gunplank. Cabe destacar que no se trata de, entre comillas, anunciador normal, puesto que cuenta con bastantes bromas y frases graciosas que escucharemos durante las partidas. En total son más de 300 frases y muchas de ellas son repetidas pero con diferentes entonaciones. Así que he escogido una de cada para que os hagáis una idea de cómo será esta nueva voz en off. Y antes de repasarla me despido. Espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Catacroker, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Bienvenidos a aguas estancadas! ¡Ah, bilis y porquería! El lugar adecuado para matar. ¡Bienvenidos a la cicatriz de cristal! ¡Bienvenidos al lugar más seco en el que he estado jamás! ¡Bienvenidos al abismo de los lamentos! ¡Bienvenidos a este páramo helado! ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Habéis desembarcado en la grieta del invocador! ¡Estáis asaltando la grieta! ¿Quién morirá en la grieta hoy? ¡Bienvenidos al bosque retorcido! ¡Bienvenidos a un tenebroso pueblo fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La torreta del equipo rojo está siendo atacada! ¡Aniquilados! ¡Lo pagarán con sangre! ¡Aniquilados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aniquilados! ¡A ver si aprenden la lección! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Dos hombres por la borda! ¡Una tumba para dos! ¡Tu aliado ha sido asesinado! ¡Tu aliado ha sido asesinado! ¡Tu aliado está decorando el fondo del mar! ¡Tu camarada está alimentando a los peces! ¡Un regalo para los muelles del matadero! ¡Te han matado! ¡Te han abandonado! ¡Te han destripado! ¡Ejecución! ¡Eso ha sido un error! ¡Nadie se lleva ese botín! ¡Has matado a un enemigo! ¡Los has puesto en su sitio! ¡Te has ganado el Grog! ¡Sí! ¡Enséñales quién eres! ¡Ve a beber un sorbo de la fuente! ¡Graba tu nombre en ellos! ¡Menuda carnicería! ¡Ese es un adversario brutal! ¡Pentaquil! 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 ¡Así es como se manda un mensaje! ¡Pentaquil! ¡Colgadlos del mástil! ¡Pentaquil! ¡Haran canciones de eso! ¡Un aliado se ha marcado un pentaquil! ¡Ese aliado tiene sangre de aguas estancadas! ¡Asesinato cuádruple enemigo! ¡Te has cargado a cuatro tripulantes! ¡Sólo queda un marinero en pie! ¡Cuatro es el número de la suerte! ¡Tu aliado vale por cuatro! ¡Asesinato triple enemigo! ¡Has perdido a tres! ¡Eso les va a dar que pensar! ¡Asesinato triple aliado! ¡Asesinato triple aliado! ¡Asesinato legendario! ¡Ah! ¡Ese asesinato me ha dado escalofríos! ¡Inhibidor destruido! ¡Vuestro inhibidor ha sido destruido! ¡Su inhibidor volverá pronto! ¡Vuestro inhibidor volverá pronto! ¡Aaah! ¡Derrota! ¡La próxima vez no tendrán tanta suerte! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Ja ja! ¡Hay sangre en el agua! ¡Primera sangre enemiga! ¡Se han llevado un dragón! ¡Han troceado a ese dragón! ¡Has matado al dragón! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Todo tiene un final! ¡Racha de asesinatos! ¡Un enemigo está arrasando! ¡Siempre hay más muertes por ahí! ¡Sácales los ojos! ¡Aprovecha su miedo! ¡Imparable! ¡Un enemigo es imparable! ¡Rellénalos de hierro! ¡Carnaza para los tiburones! ¡El equipo enemigo ha vencido al varón Nashor! ¡El varón ha caído ante su tripulación! ¡El varón yace a tus pies! ¡Los súbditos están en camino! ¡Están bombardeando el nexo! ¡Un invocador se ha desconectado! ¡Un invocador se ha reconectado! ¡Los altares se desbloquearán en 30 segundos! ¡La batalla comenzará en 30 segundos! ¡A las armas en 30 segundos! ¡Torreta destruida! ¡Una torreta menos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Reclamad el botín! ¡Victoria! ¡Otro enemigo que se hunde! ¡El nexo del equipo morado está siendo atacado! ¡La torreta del equipo morado ha sido destruida! ¡Vai a la torreta! ¡Vai a la torreta! ¡Vai a la torreta!